¡Suscríbete! ¡Caigo el agua puto! ¡Woo! ¡Hijo de tu mano! ¡Tepe! ¡Háganse Tepe! ¡Háganse Tepe a mí wey! Yo estoy acá arriba de la casa del chile. Como si tuviera yo el admin aquí para todo lo que daba. Cabrón ¿Para qué vas arriba? A ver. ¡Abajo todos! ¿Cómo te vas amigo? ¡No! ¡Arriba wey! ¡Oh! ¡Cuesta puta madre! ¡Pues no que abajo! ¡Háganlo Tepe wey! ¿Dónde es? ¡Guachameta tío! ¡Ay wey! ¡Que mami! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo wey! ¡Solo! ¡Me haces Tepe wey! ¡No alcanzo a poner Wattdromy! ¡Solo cabrón! ¡Solito! A ver wey que nos empujamos idiota. ¡Ah! ¡Ay wey que llena el agua! ¡Ya wey ahora sí que empezar wey! A ver. Tepe tepe. Tepe mis huevos wey quédate. ¡Otra vez wey! ¡Jate pendeja! ¡Solo pendejo! ¡Solo wey! ¡Solo! 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 ¡Estás solo! ¡Ya! ¡Ay te doy un corazón! ¡Eh wey mis cultivos cuídamelos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuida mis pinches cultivos! ¡Tan siquiera wey! ¡Oh que la verga! ¡Qué pedo! 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 ¡Adiós wey que te vayas bien! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Muy buenas las tengan! ¡Adiós! ¡Hola a todos mis filet. Estamos en un nuevo puto video de Putifuckinglandia! ¡Y nadie me sigue! ¡Dos! 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 ¡Y estoy con Fernando! ¡Asa puto! ¡Aca estoy la! ¡Hey! Y con Gio... ¡Ey! ¡Asa puñetad! Y con la olvida trolere. ¿Qué pedo? ¿Qué tal? ¡Esto se va a descontrolar ahorita! ¡Ja ja ja! maten al fernando, maten al fernando por puto no no no, water drop pro, water drop pro se cayó el otro bueno chavales, bueno chavales que van a ser el día de hoy tío bueno amigos yo ya me voy a lo que tenía que hacer que es mi spawn de zombies así que ahí se ven yo voy a matarle al fernando estos cabrones andan de momoncitos hoy bueno chilerinos aquí uno más faltó mi marido Aldo Villegas pinche Aldo we ya anda de mandil ya anda de mandil y nos deja otra vez solo putero we sin entrar a este mundo estas casas de quien son we la casota grandota es de Joey este dice Joey vamos a explorarla la verga vamos a tumbar el marido hermano no la destruyes wey porque si 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 estoy esperando creeper wey saca un creeper saca un creeper del creativo wey fue natural va a ser natural vamos a hacer trampas vamos a hacer una trampa wey estos mamones yo wey te van a hacer una trampa que no te la hagan piches piches vatos culeros no te la hagan piches no te la hagan piches tuve una mina wey que pego con este wey estoy wey tengo que ir a la 76 si tengo waterdrop pro wey como no pendejo otra vez se murió este idiota esta bien wey esta muy abajo wey a ver vamonos lo bueno por aqui no es lo bueno wey que se recuperan las cosas wey asi esta bien wey ve al geo wey anda volando piches hacker de mierda wey yo tengo la idea de quitar eso de que las cosas no se te recuperen si vamos a empezar a trollear no va a tener chiste la verdad vale pero ya después la verdad wey la neta es la que traigo eso es impresionante wey veo volando al geo wey eso es impresionante wow no mames este wey me sigue pegando ay wey tome una script shot ay wey que paso vamos a picaaaar por aqui ay amigos que paso yo nomas tomando scritcher lo pendejo ay calmate calmate muchacho muchacho calmate muchacho bueno muchachito porre wey pues nadie tiene ni casa ni nada wey yo si tengo mi casita wey yo la construi muy rapido dos rayitas wey dos rayitas asi wey wey de quien es el internet la neta la neta de quien es el internet no wey de la vecina wey dile a la vecina que se moche wey la vecina que se moche wey la vecina que tiene no pendejo me va a matar ya me va a matar ya no me pendejo dile dile que le das de la cosa wey no no quiso wey ya le intento este cabro le intento ser este wey dale dale a la vecina wey ya me imaginé una pinche vieja una pinche vieja de unos 60 años wey y este wey queriendosela picar no wey que asqueroso que asqueroso que asqueroso no wey que asqueroso hormiga cayo de lo muy alto el pendejo si es cierto wey porque hormiga no es por la serie esa wey no que se wey no puedo porque te pusiste hormiga no ma así me dicen ah wey que así me dicen quien wey tu barrio tu barrio te respalda si tu barrio nos respalda bueno y con lo que siempre nos quedamos la duda wey fue que el ciller nunca nos cantó una canción de rap no pues nunca yo no rapeo eh wey esta mierda wey les digo una cosa wey quedo pillado wey ya no puedo spawnear wey como que quedas el pinche eterno puteado un tanto así wey es el internet si wey no puedo I'm so sorry men I'm so sorry ya le debes de reclamar a la vecina wey si wey le dije wey dale unos buenos piquetitos y se va a contentar y te va a pasar mejor internet wey hazme caso wey no importa que tengas 50 años wey si tienes 50 años no hay pedo wey no se te mierda wey las viejitas tienen experiencia wey puta madre me desconecto la mierda esta wey pinche targa de mierda tienes wey mejores momentos wey we no me carga wey Fernando se sale cada rato por su internet de 3 pesos o ya se wey ve a los de teléfono es que te dan internet verga wey no cargan a ver 746 de ping no mames wey que pedo con mi fibra óptica no mames wey ya mejor contrata tu internet wey te pases de verga también está muy caro está muy caro la verdad está pinche caro wey quiero contratarla de 50 megas wey para extremear o que no wey me acuerdo con mi computadora wey no podía ver esas mamadas de las estrellas y la luna y la verga wey hasta nubes tengo la bestia wey ah yo pensaba en la vida real no puedo ver las estrellas que no es con un telescopio ver eso wey mira si hay chico de verdad no 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 tengo nada que hacer voy a matar este esqueleto de mierda haz tu pinche casa wey si quieres vivir aguanta aguanta se está transportando 3 hacks 3 hacks me va a matar wey me va a matar déjate de mamada wey no 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 dos corazones no 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 uno wey no tiene rayitas wey chécate a ver lo pone como nulo como que sin existir el wey el wey pinche perro no existe en ese servidor wey no wey guacho wey si estoy bien lagueado por pasado verga que internet es wey es de que internet no wey es 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 del easy wey pero pero como dice la señora que se le va wey de repente no hay también puteado wey dile a la señora wey que contrate no se algo mas machino mucha buena calidad wey de la fibra óptica wey próximamente vamos a tener fibra óptica no cuando wey cuando 1 2 3 4 1 2 chihuate drop por la verga wey algún día wey déjame una casa de crafteo yo ya tengo pensado contratar fibra óptica wey nomas déjame juntar para la instalación y ya wey va a tener fibra óptica para streamer Ah, pues nada, este güey va a ser mi casa cerca del spawn, güey, andrés. ¡Hijo de puta! Spawneó un zombie. Vive conmigo, güey. ¡Hijo de puta! ¡No mames! ¡Me solté una papa! ¡Me solté una papa este culiao! No, este güey la sacó el creativo a la verga, ya. Ah, sí, lo que te va a sacar el creativo es mi pitote, cabrón. Te va a encantar. Al tope con el creativo, don Siler. ¡Mañana ya va a tener pinche ciudad a la verga! La ciudad construida, no mames. Con paredes de diamante, ¿no? ¡Sí, mamón, güey! Y ustedes van a ser mis servidores. ¿Qué? ¿Qué pedo se me fue? ¡Ey! Estoy nadando, güey, por el mapa, güey. Yo quisiera ver lo que tanto ves, güey. Estoy nadando por el mapa, güey. ¡Cate, mamá, güey! ¡No mames, güey! ¡Hablo! Saca el 8, ¿cómo hablan? ¿Bien morocho? ¡Valió verga, güey! ¡Valió verga, güey! A ver, pronuncia la C y la H en una... La C y la H en una palabra, güey. ¡Sí! ¡Qué perfejo estás, güey! ¡Qué culero eres! ¡Qué mamón! Es que estos cabrones del norte dicen bien curioso la C y la H junta, güey, en una palabra. A ver, dilo otra vez, Fernando. ¿Mismo, Roshio? Sí, sí. ¡Di 8! ¡Roshio! ¡Ocho! 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 Como si quisieran dar un beso lo dicen, Roshio. Tienen a ver rock, puto. Tienen a ver rock, puto. Para que guacho esté construyendo nave rock. Ustedes, mamón. Sigue sin... ¡Sí, güey! Ajá, y ahora sí ya tienes internet, güey. Sí, güey, pero si ya me fui hasta abajo nave rock, güey. ¡Ey! ¡Ey! No, mami, me ha traído... Me ha traído dos baldes. ¡Qué pendejo! Necesito piedra, así que voy a ir a la casa de Joe. A buscar. Desconecté. ¡Ah, huevo! La pila azul, mamá. No me cargas, la IP, yo. Ya ni les enseñé mi caciqueada. ¡Ah, que hay agua, que hay agua! Y más minerales. ¡Esto, 805 en un pinche server, güey! No, mami, güey. Mejor si ya contrata el tuyo, güey. Ya pa' que ya no sufras. Siller, ¿no tienes pera tú, güey? Mmm... Poca, güey. Que la toal la estoy quemando. No, no la quiero quemada, güey. Pues buscan los propres. ¡Loc! Ya aparecí, puto, ya aparecí, puto. Ay, cabrón. Vamos con mi mujer. Contra... No tienes... No hayas tela ya, güey. ¿Cómo? Es que... Aztel. ¿Dónde? Allá, en Baja California. Hay, güey. ¿Sí hay? Sí, pero no le da pa' contratarlo, güey. Está, güey. Te ofrecen buenos... Te ofrecen buenos... Contrátalo. En chido el internet. Ay, hijo de tu reperenda, puta madre. Sí. En Aztel sí hay fibra óptica, güey. Sí que sí te conviene. Oye, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está eso de que van a empezar a enseñar a los niños de los homosexuales? No sé qué pedo. ¿Cómo? 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 Dicen que en los libros de ellos van a poner eso de... De homosexualidad. ¿Sabes? ¿Cuánta mamada? ¿La cultura? Homosexualidad. Homosexualidad. Ah, no, güey. Yo voy a sacar unos cuantos diamantes del creativo ahorita. De... Güey. Güey, pero si ni tienes creativo, cabrón. Te pases de... Pinche creativo magasho. Este güey quiere sacar el magasho. Guaya, güey, guaya, güey. El mapa, güey. No se construye el mapa. Ahí está la zona, na cuán. Qué pendejo estoy. Es uno más abajo. Me equivoqué. Me equivoqué, señora. Sí, señores. ¿Y qué piensas de esta serie, Fernando? Es la mera polla, tío. ¿Tanto así que tu amigo se salió, güey, que tu marido? Ah, ese güey es puto, güey. No aguanta, güey. Es que no mames. Cuando nadie estaba, güey. Querían que abriéramos el servidor. No, pues así como, güey. Qué pedo. Es que en mi trabajo... No mames, en mi trabajo esto es una de TotalPlay con dos de subidas, güey. Yo te digo que en el ADO hay mejor internet, güey. ¿Dónde? En el ADO. ¿Qué es eso? Ah, ustedes no lo conocen, güey. ¿ADO? Voy a hacer internet, güey, otra vez está igual. No te quieren, güey. En cuanto empezas a grabar ya, güey. Pero... Ya sé, güey. Estaba bien ahorita, güey. ¿Qué pedo con esa mamá? Las que me das, güey. Para mí es que la vecina está viendo sus cosillas. La doña viendo porno con la doña. La doña viendo porno. Verga, verga. No, pendejo. Tardo un putero en spawnear y tú matándome, verga. Güey, a mí me salió ahorita lo de hace unos tres segundos. Lo que acabas de morir y tú apenas estabas... ¿Qué haces, Fernando? No, güey. Mi ruido tan lagia. Yo estoy haciendo mi spawner de zombies automáticos. Güey, está construyendo tu casa, güey. Está haciéndome un cuarto, güey. Yo estoy haciendo... Un spawner de zombies automático. Todo automático. Empezar el cine con automático, güey. La verga. ¿No quieres ir al Nether ya, güey? No, güey. Pero necesito para la experiencia. No van a querer experiencia, culeros. No, no sé dónde vives, güey. No, pues va a estar alejado esta. El spawner está alejado. Ah, pero no van a querer experiencia porque ahí sí. Voy a ver tutoriales, güey. Para hacer cómo va a ser TNT, güey. No, güey. Todo volando al libro. El libro óptico no sirve, güey. Con el laja tope, chabalín. ¿Qué pedo? Hasta ahorita, madre. Los vergas. Aquí. Ah, puta madre. Ya se me rompió mi piquito. Que la verga. Lo que vamos a hacer... Ay, en esta, güey. Se llama más, güey. Que si terminando de grabar, güey. Se me compone el puto internet de mierda. No, lo esperes, güey. Aquí vamos a hacer una bajada en la cual... Los zombies chiquititos se van ahí. Se van a morir a la verga. Ok, es un separador de zombies. Ah, puede fin que Fernanda ayúdame, güey. ¿Qué están haciendo, cabrones? Sexo. No invitan, hijos de la verga. Inviten, hijos. Es que me... Invíteme con la doña, güey. Eh, me quedé sin rocas, chavo. Ya picar, güey. Aunque ya casi se va a acabar el pinche capítulo, güey. Pero... Eh, güey. Yo todo lagueado a la verga. A ver, a la verro. Pero lo bueno es que conseguí hierro, puto. Conseguí hierro. Ah, mami. Yo tengo 5 mil stack. Gracias, creativo. Gracias. No, no lo dudo, güey. Chismamón, güey. No, güey. Es que el killer es procreativo, güey. Cálmate. Otra cosa es que encuentres rápido las cosas, cabrón. El rapidín, le dicen. El rapidín. No, cuán. A ti te hablan el rapidín, güey. Que no aguantas ni 3 segundos, güey. No, lo dudo, no, güey. Chismamón. A ver, repico una madre Glowstone. A ver, aquí. ¿Cómo se llama esta piedra, güey? Glowstone. Glowstone. O piedra labrada. Glowstone. 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 Cobblestone. Tu madre. La me voy a sacar de eso, güey. La labrada. Ahí está. Pues si tenía como 3 stacks, güey. ¿Cómo que no tenía, según yo? Ahí está. No más falta aquí ponerlo en forma. Ir al Nether. Y por cuarzo. Mecanismos. Está allá a la casa del castillo y ya está, güey. Y guay. Ahí van a utilizar este spawner de experiencia si ustedes quieren. Y da mucha experiencia. Eso es lo que no se puede. Eh, güey. Te vas a asfixiar a la verga, güey. Ni una ventilación tiene esa madre, güey. ¿Qué pedo, güey? Vámonos de aquí a la vingada. Aunque no sé dónde está mi puta. Ya se lo vamos a hacer. Ya, ya, güey. Construí el techo, güey. No, güey. No, güey. Pero no así. Así, no. Yo la encontré. Yo la encontré. Bueno, hazla así ya. Haz lo que tú quieras. Ches, mamo. Ya para otra serie hacemos una mansión para los. Hacemos una mansión para todos. Aquí ya nadie se queja y todos vivamos juntos. Sí, güey. Un amigo, un güey que en mi canal me dijo cuando subí el primer video del Minecraft, güey. Ajá. Que hacía un server y la verga. Para. ¿Cómo se hacen los servers? Por medio de Hamachi. Para. Sí. O por medio de abrirlos. Sí. Los servidores, los servidores tú. Pero tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar. Si no quieres pagar, es abrir los puertos de tu. De tu modem. Agarrar lo que te ofrece Minecraft.net. Te ofrece crear servidores. Lo creas y necesitas una. Buena computadora para sostenerlo. Buena internet para sostenerlo. Dependiendo de cuántos quieres que se metan. La verga. Ah, pues uno de diez personas nomás. No mames. Vas a aguantar tantas conexiones. Diez personas. La verga. Hay que checar ese que te digo, güey. Que están. Que están baratos los servidores. Hay que ver, güey. Compramos uno. Y ahí ya. 24.7. Y ahí sí ya. Si se puede más personas. Pues que se metan a la serie, güey. Pero por. Por white list. Sí, güey. Pues no mames. Cualquier pendejo que se meta. No, a la verga. Pero que se pueda en premium o no premium, güey. Que estén los dos. Yo creo que sí se debe poder. Es como un plugin, ¿no? Oh, en server pro. También a eso ofrece, güey. Pero hay que hacer eso. Un servidor así. Ahora sí ya se va a poder meter más gente. ¿Cuántas? ¿Unas veinte? Unas cincuenta, güey. No mames. Si no es un servidor. Unas veinte. Hay que comprar uno y hacer una serie. Pero... ¿Cómo atiré? Ahora pues. Acércate al micro, güey. Pero así como... Como... Como una ciudad, güey. Como una villa. Otro cabrón roba ideas. Otra roba idea del cuantereño. Cuantereño del treinta... ¿Cómo? Puto, güey. Puto de mierda, güey. No, así normal, güey. Un survival normal. Normal como el de... Como el de los pingueros y todos esos güeyes. Éreo, güey. Todo está explorado ya, güey. Velitas por todos lados, güey. Así, güey. Un ser... Un... Así, güey. Nada más. No tanta mamada. Que haya mucha gente y que... La mayoría sean activos. Los que no son activos... Son pasivos. Pues sí. Pendejo. No, güey. Los que no son activos, pues los vamos sacando poco a poco y ya, güey. Y que no sean ni narratas. ¿Qué está, güey? Yo ni sé ni qué... La neta, yo no sé ni los canales de los otros pendejos, güey. Uh... Ya les dijeron pendejo. Ahorita que me doy cuenta y que estás comentando eso que... Con respeto. Este güey en la descripción nomás pone mi canal. ¿Tienes el de Gio, pendejo? Tú, güey. Es el único. ¿Tienes el de Gio? En Fernández, no es cierto, güey. Nomás pone mi canal en la descripción. En todos los videos. Ah, pues es que... Es que yo lo tengo aquí en el blog de notas, güey. Ahí lo tengo para copy-paste. No me he fijado. Y según yo tenía el de Gio y el de este... No, güey. Solo es mío. Ah, pues qué veres. Yo qué guasabé, güey. Yo no, güey. Pinche. Ey, aparte, no tengo ni el canal de este güey del mentado hormiga gamer. ¿Hormiga? La hormiga. La hormiga gamer. Pero bueno. Pero bueno, mis helenos. Aquí ya vamos a acabar nuestro capítulo más de... Putilandia. Putilandia 2. Espero que les haya gustado este capítulo. Que lo compartáis. Y darle like. ¿Cómo dice Vegeta? Y besitos a todos. Ah, no. Y guapísimo. No. Vas a ver, güey. Que más gente va a ver este video, güey. Porque estamos los tres. No, faltó uno, güey. Faltó uno. Faltó uno. Pero mi pedo. Pero ese ya lo perdimos. Última cosa que comentar. Si la vida te da la espalda. Felicidades por los mil suscriptores, güey. Muchas gracias, güey. Ah, un creeper, un creeper, un creeper. A rato te pago por los... No, 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 no. Pero bueno. Nos vemos hasta el próximo puto fucking video. Adiós.